...passe a la segunda traficación de flores, que han dado por el Diosismo. El bolo también, pues, ha sido declarado por flores. Como ella... ...con la... ...con la gente de calentí. ...con la traficación de flores. Ah, sí, verdad. ¡Está lindo! En este momento también nos invitó a denunar los escuarios de nivel alto cuál será el propósito de cada uno de ellos en la parte de la fantasía. Luego de que cada uno de los acerteados haya disfrutado, por esta hermosa pasada que ya volvió a hacer gracias vamos a empezar a sacar cintas así que puedes empezar con eso ¡Seguimos con las cintas!